Comenzamos una nueva etapa aquí en Pro Cycling Manager 2016 Estamos ya en la segunda etapa de la Volta a Cataluña Bueno, espero que no pase como en la primera, que fue desastrosa por el pelotón Ya que, bueno, pues nosotros nos metimos en la fuga con Iván Romney Menos mal que pusimos un corredor por delante Porque llegó la fuga con casi una diferencia de 10 minutos respecto al pelotón Y, bueno, pues Brandle, el corredor del Jam, pues consiguió ese mayor de líder Tras imponerse en la etapa prólogo y con 10 minutos de diferencia Sobre los favoritos como Alberto Contador Aunque entró en los 20 primeros Alberto Contador Bueno, ahí sale Robert Gessin, el escalador del Loto Jumbo Que ya consiguió una etapa de victoria Bueno, esto en realidad ya la consiguió en la Vuelta a España Y, bueno, por detrás parece que están saliendo más corredores como Rafa Valls O sea, hoy también se está intentando David de Vilela, el corredor del Caja Rural Miguel Ángel López, veo A Mechurruca Madre mía, Rafa Valls Bueno, pues fuga de nivel se podría decir Aunque ya cogidos por el pelotón Vilela y Robert Gessin, que sí que siguen por delante Con casi 30 segundos de diferencia Por detrás parece que vuelve a probarlo Miguel Ángel López con Amechurruca Iván Romney, yo lo tengo hoy bien atento Y ojo que se está saliendo rápido, eh Con estos intentos de fuga Ya, bueno, pues llevamos ya unos 20 kilómetros Y miran como tengo las barras de energía Están reventando la carrera Antonio Pedrero Ahora ese corredor del Movistar intentando contactar con los fugaos O sea, el pelotón aquí no quiere hoy Que se escape una fuga bastante importante Bueno, ahí sí que parece que se para Y se marchan esos 5 corredores por delante Ahora sí que el Movistar y el Catius han frenado un poco el pelotón Dicen que con 5 corredores por delante ya es suficiente Ahí Miguel Ángel López Ahí Amechurruca por delante Que parece que va a conseguir los puntos de la montaña Pero ojo que Robert Gessin le quiere llegar a la rueda El holandés que no sé si quiere pelear por los puntos de la montaña La tercera etapa que será la etapa de mañana Es así que ya empieza la montaña con ese filán en la molina Bueno, ahí tira Amechurruca que parece que se va a imponer sobre sus compañeros Último kilómetro Bueno, no, no, no parece que nadie quiera esprintar a Amechurruca Marcando el ritmo en la subida Y sí, 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 se los va a llevar en los puntos de la montaña Sobre este grupo de 4 fugados Amechurruca, Miguel Ángel López, Robert Gessin y Rafa Valls Bueno, y aquí el hombre de la francesa de Ye Que, bueno, pues ahí ya contacta con los hombres de cabeza 5 fugados Con diferencia de 3,53 esta vez el pelotón Lo está, bueno, lo está controlando bastante bien La diferencia con los fugados Se ha puesto ahí el Movistar y el Cachusa Y, bueno, aquí la vista aérea de los fugados Cuando quedan 140 kilómetros La diferencia es que aumenta un poco hasta casi los 5 minutos Pero, yo creo que ya no va a aumentar mucho El pelotón que se ha dado cuenta del fallo de la etapa prólogo De que nadie, bueno, pues nadie estuvo interesado en tirar Había muchos hombres en la fuga Y, bueno, aquí el pelotón Ahora encabezado por los hombres del quick este Con Movistar y Cachusa Que van a pasar por ese primer sprint intermedio Ya sin bonificación y sin puntos Porque, bueno, pues ha habido repartición de puntos Delante en el grupo de los fugados Aquí ya entran en el último kilómetro Para ese primer sprint intermedio El Cachusa que está tirando fuerte No sé si para Purito Rodríguez Me imagino que sí que será para Purito Hay Dayer Quintana también Llevando ahí a Alejandro Valverde Y, bueno, vemos que Miguel Ángel López Ha perdido contacto con el grupo de cabeza No sé si ha pinchado O simplemente no puede seguir con el ritmo O a lo mejor se ha caído Pues yo no lo he visto que me lo haya notificado Como caída ni pinchazo O sea, igual Ha perdido simplemente contacto Y, bueno, aquí los fugados Ya llegando al último sprint intermedio Este sí que sprint a Mechurruca Sobre el francés Y, bueno, 26 kilómetros meta Minuto y medio Con respecto al pelotón Y parece que no Aquí el pelotón ya está tirando mucho por delante El quick step con David de la Cruz Alejandro Valverde y Dan Martín Bien resguardados ahí Y, bueno, en cabeza de pelotón A ver, con Alberto Contador Lo tenemos aquí un poco atrás Voy a intentarlo subir Que se ponga ya rueda de Alejandro Valverde Y, bueno, aquí ascendiendo ese segundo puerto de montaña del día Segundo puerto puntuable De tercera categoría Ahí no sé si ataca o pone ritmo Betancourt El hombre del Movistar Pero Alejandro Valverde bien colocado Con Dan Martín también 10 kilómetros meta Ojo que ataca Alejandro Valverde Bueno, pues con Alberto Contador Estamos ahí un poco encerrados Joder, mi propio compañero me estaba encerrando Hay que salir a por ese ataque de Alejandro Valverde Que creo que se ha llevado a Dan Martín Vamos a seguir aquí la rueda de Purito Que se desgaste el catalán Y, bueno, pues por delante Alejandro Valverde Y Dan Martín con Purito Y nosotros con Contador Intentándoles llegar a la rueda Buah, pero si llegamos estaremos reventados Para, para, para Que ya llegamos Ya le he tenido que dar el gel con Alberto Contador Intento contactar porque están poniendo ritmo 5 kilómetros meta Y tirando Alejandro Valverde con Dan Martín Abriendo casi un minuto con respecto al pelotón Por detrás que vienen dos hombres También No sé quién será ese Corredor favorito que nos marca Y, bueno, ahora tirando Dan Martín Dos kilómetros prácticamente para línea de meta Purito tirando Valverde tirando Yo con Contador Oye, yo no quiero tirar mucho Que se desgaste en ello Ya esprint a Dan Martín A la rueda salen todos Buah, yo con Contador no les puedo seguir la rueda en el sprint Dan Martín Poniendo ritmo Esprint Oye, que se me ha acelerado la cámara Y gana Dan Martín Segundo Alejandro Valverde Tercero Pulito y cuarto Alberto Contador Ese sería Román Bardet Ese corredor que nos seguía la rueda En esos últimos 10 kilómetros Y aquí ya viene el grupo del líder 22 corredores en este grupeto Con Nibali Con Bradley que es el líder Y este ya el pelotón Donde tenemos a Iván Romney Que iba segundo en la clasificación general No sé si habrá perdido algún segundo Me imagino que a lo mejor sí Y ya hemos perdido esa plaza de segunda posición Bueno, aquí la repetición Donde Dan Martín Bueno, pues he impuesto a Alejandro Valverde Ya había aquí un Pulito Rodríguez Y nosotros con Alberto Contador Espero que nos den el mismo tiempo que ellos Román Bardet Que ha sacado unos metros al grupo del líder Y aquí vemos la clasificación de la etapa Con Dan Martín Y Matías Brandle Pues sí, con Iván Romney Desaparecemos en ese top 10 Ah, no, no, perdón Vamos, top 6 Sexta posición para Iván Romney Sí que hemos perdido unos 40 segundos Con respecto a Matías Brandle Bueno, yo diría unos 30 Por la bonificación Y bueno A lo mejor ahora tenemos un poco más de libertad Con Iván Romney Para luchar por los puntos de la montaña Nos vemos en el siguiente vídeo Que ya será a alta montaña Con ese final en La Molina Y bueno, un saludo ¡Suscríbete al canal!